El partido de Noruega 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 ¡Vamos! ¡Merdió el balón! ¡Uy! No, 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 eso no da falta, a ver, a ver, a ver, no, 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 tampoco es offside, me robaron, no joda, me robaron, bueno, que quede reflejado aquí que FIFA 23 me robó. ¡Golazo! ¡Gárbaro! ¡Fégale! ¿Cómo se desmarcó entre, cómo se desmarcó? Sí, perdió su marca entre las dos defensas centrales, se hace el espacio ella sola, lo pide, le hago pase filtrado, ahí, ahí, se desmarca, nadie la mira y el resto es pura calidad, tiro colocado. ¡Vaya derechito! ¿Quién fue? ¡Midema! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Diga la Blackstar! ¡Uf! ¡Buena, buena portera! ¡Buena! ¡Bárbaro! ¡En 20 minutos se termina todo! ¡Uh! ¡Qué bárbaro, qué jugada! ¡Impresionante! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Uh! ¡Hegerber! ¡Les dije que tuvieran cuidado con Hegerber! ¡Inglesa! ¡Ah! 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 ¡Golazo! ¡Qué bárbaro de Mid! ¡Otra vez! ¡Buena! ¡Vámonos! ¡Naps! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo lo levanta! ¡Aquí viene él! ¡Aquí viene él! ¿Quién lo busca? ¡Ah! ¡Ah! ¡Golazo! ¡Qué bárbaro! ¡Iba a cerrar con un golazo! ¡Cuidado San! ¡Se acabó esta historia! ¡Colgada la de Naps! ¡La recién ingresada que entró por BetMid! ¡Lader como la levantó desde mediocampo, se le fue! Y como un pase filtrado de lujo y bueno, estuvimos a punto, a punto de ganar, de anotar el último gol. ¡Gracias!